La pelea Estoy perdiendo la cabeza Y no me puedo aguantar Pero que ya Me estoy quedando sordo El bochinche me tiene loco Y no me puedo aguantar La pelea Que por nada siempre empieza Estoy perdiendo la cabeza Y no me puedo aguantar Y no me puedo aguantar La pelea y el bochinche no me hacen falta, no me hacen falta No me hacen falta, no me hacen falta Dirigea para allá que dirigea para acá, no, no No me hacen falta, no me hacen falta No me hacen falta El bochinche y la pera, no, 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 no No me hacen falta, no me hacen falta Decía la negra Mariana No me hacen falta, no me hacen falta Que la pelea y el bochinche siempre vienen caballero, vienen por falda No me hacen falta, no me hacen falta Que dirigea para allá que dirigea para acá, no, no No me hacen falta, no digo yo No me hacen falta No me hacen falta, no me hacen falta No me hacen falta, no me hacen falta, no me hacen falta No me hacen falta, no? No me hacen falta, no me hacen falta, no me hacen falta No me hacen falta No me hacen falta De la pelea y el mochiquel No me hacen falta Que siga la negra Mariana No me hacen falta No me hacen falta Que te irigea por allá Que te irigea por acá Y no, no No me hacen falta Lo digo yo No me hacen falta No me hacen falta Que no me hacen falta 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 Que ven, ven, ven a gozar mi brumba Que te hace falta No me hacen 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 falta